hola que tal amigos como están bienvenidos a un vídeo más el día de hoy quiero que chequen quiero que vean amigos nos hemos metido a la cabina de un camión completamente vamos a estar manejando amigos en esta nueva perspectiva tenemos un simulador mucho más realista tenemos varias piezas que después les iré explicando cómo es que funcionan que de hecho si quieren ver un vídeo este más a detalle amigos con cada parte de lo que compone este nuevo simulador quiero que me lo pongan acá abajo amigos si quieren ver ese vídeo pues yo lo hago se lo subo y pues todo depende amigos si veo que miren si dejan su poderoso y suculento lo hacemos vale y también quiero que me pongan amigos qué les parece esta nueva perspectiva qué cosas se le podrían mejorar o si quieren que regresemos a la toma anterior también es muy válido amigos o sea yo quiero escuchar sus opiniones así que aquí abajo lo ponen vale miren chequen tenemos por acá la llave del camión aquí si se puede aparecer amigos tenemos aquí nuestra llave vamos a abrir el switch ahí abrimos el switch y ahora vamos a encender el camión vale ahí lo tenemos ya encendido vale y ahora amigos lo que nos toca es quitar por acá el freno vamos a meter por acá la primera ven cómo se va para atrás pero como el camión se va para atrás amigos se quita el freno vamos a abrirnos un poco les voy a enseñar amigos les voy a enseñar el camión por fuera el que estamos manejando hoy que es este amigos tenemos este mac anthem doble remolque de dhl vale es el que manejaremos hoy así que vamos a meternos nuevamente por acá al trailer y vamos a empezar la ruta vale por aquí voy a aplicar un poco de freno motor eso eso amigos bien lo que me gusta de esto y es que ahora podemos tener un mejor control de pues por ejemplo los espejos podemos voltear lo que yo haga amigos ustedes lo están viendo vale o es decir si yo muevo la cabeza hacia ella pues obviamente también se va a reflejar aquí en el vídeo vale pero bueno amigos no sé no sé ustedes qué les parece no sé pónganmelo ya bajito este qué les parece esta nueva perspectiva si les gusta o les gusta más la anterior que también podría hacerles un vídeo amigos de cómo es que hago la la vista de los anteriores vídeos vale vamos a darle por acá amigos obesito eso ven por acá las curvas se disfruta mucho la conducción creo que es mucho más inmersivo amigos de esta manera o sea me gusta bastante cómo se ve en el vídeo la verdad no sé cómo se voy a ver amigos espero que se está viendo bien igual pónganlo acá abajo como se está viendo voy a parar aquí un poco eso perfecto y por acá déjenme checar que no vengan en esta curva miren esto me gusta mucho porque ahora sí tengo visión cuando si quiero yo hacer un rebase podemos voltear y ver más hacia adelante si viene algún camión o algo así vale voy a meter por acá la séptima tenemos acá light on fuller amigos esta es una palanca real de camión vale así que ya la tenemos por acá voy a prender un poquito porque vamos a pasar este puente perfecto bien nomás amigos en ese paisaje y también de este lado voy a tener mucho cuidado eso después bien como les mencioné al inicio si ustedes quieren que les haga un vídeo detallado de todas las piezas de este nuevo simulador y quiero que me lo pongan amigos para saber si realmente quién es el vídeo cómo es que funciona todo esto y yo se los hubo vale yo se los hubo en el próximo vídeo para que estén por ahí pendientes vale voy a andar aquí un poco eso ahora de este lado como que se está nublando es un poco nublado aunque siento que aquí amigos siento que aquí se ve un poquito menos saben los haciendo que las pantallas son pantallas hola amigos estamos viendo aquí al fondo son unas pantallas siento que transmiten mucho brillo otra cosa amigos que me gustó bastante que les quiero enseñar es que miren chequen podemos cambiar las luces podemos cambiar las luces del simulador le podemos poner más intensidad a la luz le podemos bajar amigos bien así se ve completamente oscuro nunca manejen amigos con el celular en la mano mientras le podemos poner acá un color bien sin modo rosa amigos ya ven que ya viene el 14 de febrero amigos modo rojito no se ve en este se ve bien modo azul amigos ven esto se ve padre creo que como para manejar en la noche amigos con que se veía súper bien no chequen cómo se ve aquí dentro de la cabina creo que luce bastante bien creo que lo vamos a dejar amigos en un color este un color así pero un poquito más más suave para que se vea que estamos dentro no que estamos como dentro de una cabina voy a frenar aquí un poco vamos a ir frenando un poquito amigos eso aplicando ese freno de motor que suena excelente por aquí viene una gran bajada es una bajada muy pronunciada viene por ahí un autobús miente me puedo acercar eso nos podemos acercar amigos y por acá checamos el autobús paso perfecto acá tenemos todos los instrumentos amigos que pues yo creo que en el siguiente vídeo si es que hacemos el vídeo de explicando les voy a enseñar para qué funciona cada estos botones que se ven aquí de este lado vale aquí tenemos por ejemplo el freno de estacionamiento tenemos la llave de encendido del camión tenemos otras funciones que nos permite amigos que la conducción y el simulador sea más realista vale más modo este lado que no venga nadie estoy es muy cómodo saben esto ya es muy cómodo voy a bajar acá otra marcha vamos a bajar una marchita más perfecto vamos a meter por acá la séptima como que la séptima le cuesta un poco a entrar bien está muy grande la hito en fuller y ojo y esto hay amigos como porque no entra la séptima ahí está amigos ahí dentro de la séptima chequemos para que no venga nadie hasta donde me estoy abriendo venimos súper rápido venimos súper súper rápido y también amigos me gustaría saber sus opiniones saben cómo y de qué partes exactamente quieren que yo explique en el siguiente vídeo del simulador no sé por ejemplo este tablerito este de acá abajo o cómo es que se ven las pantallas así o cómo es que miren también le puse por acá las direccionales bien de este lado tenemos direccionales voy a quitar aquí las intermitentes para que vean cómo funciona miren por ejemplo si subimos giramos a la izquierda vale se activa él pues la dirección a la izquierda si bajamos se pone a la derecha vale y si lo quitamos ya se quitando automáticamente ahora de este lado también tenemos una palanca a cambien que si la subimos se activan los limpia para brisas deberán de ese lado le podemos dar más velocidad para que vaya completamente más rápido y le podemos bajar vale ahí sería ya completamente en cero creo que esto es muy práctico amigos aquí nada más me falta el emblema del volante me falta el emblema del volante vale entonces eso ya son detalles muy muy pequeños voy a andar por aquí amigos porque esta curva está un poco cerrada bien vienen subiendo bastantes vehículos de ese lado de que me acomodo vamos acomodándonos eso perfecto cuidado aquí amigos venía un camión exceso de velocidad por aquí este río que está seco en amigos ese río está completamente seco voy a chequear amigos aquí la velocidad porque se supone que nada más podemos ir a 30 kilómetros por hora ok es que vamos a darle suave porque estamos llegando aquí a tepehuanes vean ahí estamos entrando al pueblo entrando al pueblo de tepehuanes y le voy a faltar aquí un poco vale aquí unos cuantos topes vamos a darle suave eso suavecito déjenme acomodo por acá vale déjenme acomodo porque esta curva es cerrada eso amigos perfecto y este compás se va a incorporar el carril abre vamos a ver si le podemos ganar creo que me va a entrar el trailer veanlo me aventó el trailer amigos pero lo voy a rebasar vamos a rebasar este compa me le voy a quedar viendo de déjenme asomorita que lo rebase está se siente mucho más real no amigos quiero que me pongan ahí abajo sus opiniones vale respecto a esto por acá ponemos la sexta vamos a meter séptima les digo que la séptima como que luego no en gran amigos no sé si sea la palanca o sea la base de la palanca voy a poner aquí un poco vamos a darle suavecito eso amigos perfecto tenemos una velocidad pues tranquila no venimos tranquilones estamos haciendo aquí esta pequeña prueba de pequeña ruta perdón de prueba porque amigos les digo no sé si esta toma sea la definitiva o regresemos a la toma anterior que también en la toma anterior me gusta bastante saben también me gusta muchísimo y voy a ver aquí un poco vale voy a frenar que un poquito y chequen amigos acá arriba tengo otra pantalla ya vieron o sea aquí en el camión vemos esto pero si yo hago esto podemos ver otra pantalla de este lado que es donde yo veo cómo va la grabación es donde yo estoy chequeando cómo es que vamos grabando aquí vale también estuve haciendo unos directos amigos si quieren ver directos o en vivos en mi facebook los hago vale en el facebook búsquenme igual como voces y ahí es donde por acá es donde leo el chat vale aquí es donde leo el chat cuando estamos en vivo y estamos manejando vale voy a rebasar estos compas no saben que mejor me voy a esperar porque viene un compa de frente no sale suave pero no freno 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 regresamos al carril por acá ponemos la sexta voy a ver si puedo rebasar a estos estos si vienen muy lentos amigos estos compas vienen lentísimos a ver voy a chequear vamos a revisar de este lado a ver pasamos por acá y yo creo que por aquí podemos rebasar amigos así que vamos a meterle toda la potencia toda toda la potencia del camión amigos hoy viene un compañía fui ojo 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 y amigos cuidado se ve mucho más realista saben o sea sentí que me chocaba como si estuviera en la realidad vamos a la que suave aquí es pura subida pura pura subida amigos ojo ahí adelante vienen varios trailers bueno son varios vehículos es un trailer nada más y yo creo que amigos vamos a llegar a santiago papás quiero vale voy a hablar aquí un poquito voy a hablar un poco amigos que lo sabemos muy cerca aplicando ese freno motor sigue siendo pura bajada 60 kilómetros la máxima en esta zona 60 a la máxima vale vamos a mandar a la distancia regresamos a sexta en ver la jeep la jeep la jeep amigos esa chip vean viene súper pegada a mí por poco y me la llevaba eh por poco y me llevaba a la jeep ok perfecto ahí pasamos muy bien vamos a meter por acá a la séptima listo vean este compa va a rebasar amigos y ese compa está rebasando pues yo también así que vámonos vamos 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 amigos los rebasando aquí este brother y así es como se rebasa amigos en el nuevo simulador a ver ojo aquí porque estamos llegando a la desviación de canelas de toda la parte de este lado amigos es la sierra que va hacia canelas vale esta es la desviación de esa la guardia nacional y por acá nosotros vamos a santiago papás quiero vale estamos ya aquí pues en durango prácticamente estamos ya cerca del poblado vamos a seguir aplicando freno motor tenemos unas buenas rectas pero creo que por aquí hay un pueblo adelante entonces vamos a bajarle un poquito vamos a bajarle un poco amigos bien nomás en través de camiones ok la tenemos aquí en esta zona de acá amigos salen muchos camiones de este lado y creo que también de este lado desde lo que también salen bastantes camiones aquí ya estamos llegando a este poblado vamos a dejar amigos la carga es más a las afueras del pueblo vale y les parece si lo dejamos donde hay un mirador y así podemos apreciar la vista del mirador en este nuevo simulador vale que les parece eso aguas a vivir en el de esta feta amigos que una con el de esta feta estaba en sentido contrario cuidado aquí adelante cuidado que este brother se nos frena y por aquí hay tianguis amigos bien típico de méxico que hay tianguis de este lado déjenme checar acá la curva vamos a espejeando amigos porque traemos una carga bastante grande vale ok amigos yo vi el semáforo en verde yo vi el semáforo en verde me lo llevo de combustible amigos andamos súper bien bien por acá tenemos la pmex por si pues no sé se nos atraviesa por ahí perdón se nos este se nos acaba el combustible les iba a decir otra cosa amigos se me está yendo el avión jajaja a ver cuidado por aquí amigos porque ya estamos llegando al mirador el mirador está ahí arriba vale amigos el mirador está de este lado a ver cuidadito ahí que ahora de este lado perfecto aquí hay mucho tráfico amigos y bien así es cuando hay mucho tráfico tenemos que ir guardando la distancia vamos a bajar una marcha yo creo ufa amigos tuve que aplicar el freno pero intensamente porque aquí sí ya tenemos que ir muy suave déjenme checar acá los remolques como van creo que vienen bien ahora de este lado voy a checar la curva que no venga bajando nadie eso a ver que me voy viendo vale vámonos viendo el espejo de este lado también para no darle a los autos que vienen en el carril derecho creo que venimos bien ahora por acá amigos aquí sé que espejear demasiado creo que aquí sí se utiliza mucho esto este tema de los espejos pues aquí sí es muy muy importante ir viendo chequen el autobús ojo con el bus amigos ahí lo pasamos súper bien ok creo que estamos llegando por acá el mirador ahora tenemos que dar vuelta de este lado amigos no se me vayan a marear por favor y justamente justamente amigos de esa camión es acá adelante vamos a ver la vista tan espectacular que hay aquí de este lado así que vamos a meternos por aquí amigos no más que no venga nadie bajando de este carril déjenme checar ok hay que meternos rápido vean esa vista amigos bien esa vista bien además que chulada de vista tenemos acá en este nuevo simulador creo que se aprecia mucho más no se ven se aprecia mucho más todos los detalles y vean amigos luce impresionante luce impresionante por acá el paisaje y pues amigos yo creo que por aquí vamos a acomodarnos bien déjenme nada más acomodo por acá el trailer que no quede muy chueco vale vamos a acomodar hasta acá yo creo que por ahí amigos yo creo que por ahí está perfecto no ahí está perfecto vamos a poner por acá el freno ahí está amigos súper bien ahí lo apagamos y pues nada amigos si les gustó este vídeo pueden dejar uno de estos uno de estos también amigos uno de estos si quieren ver más vídeos así pásenselo a algún amigo que también le gusten los camiones y a perdón amigos me equivoqué si quieren ver más vídeos amigos fíjense la descripción nerviosa amigos porque este es un nuevo simulador vale así que nos vemos en el próximo viaje amigos espero sus opiniones pónganlas acá abajo de cualquier cosa que les haya llamado la atención aquí el simulador yo les voy a estar por ahí en el siguiente vídeo respondiendo y pues nada amigos nos vemos en el próximo viaje adiós bye bye